El Papa Francisco llegó este sábado a Sarajevo para una visita a Relámpago. Allí, junto al presidente del país, puso como ejemplo la coexistencia que existe en Bosnia entre tres comunidades de confesiones diferentes, musulmanes, ortodoxos y católicos. Sarajevo y Bosnia y Herzegovina son especiales para Europa y el mundo entero. Porque Sarajevo ha dejado un pasado sangriento para dar lugar al diálogo y la coexistencia de personas que vivieron aquí durante siglos, con varios grupos étnicos y religiosos. Más tarde, ante unos 65.000 fieles reunidos en el Estadio Olímpico, el Papa argentino dijo sentir un clima de guerra en el mundo, fomentado por quienes buscan la confrontación entre distintas culturas y civilizaciones. Francisco llega a Sarajevo en un contexto complicado en materia de seguridad. Por ello, se estima que se han desplegado unos 5.000 policías. Y es que la prensa bosnia difundió el viernes un video en el que islamistas que reivindicaban pertenecer al grupo Estado Islámico llamaban a hacer la yihad en los Balcanes.